¿Y por qué se detuvo la distribución gratuita del cuarto módulo de alimentos para embarazadas, niños con bajo peso y personas registradas por la asistencia social? A partir de las consultas realizadas con el país se decidió continuar con los productos existentes en la provincia. Por lo tanto, a partir del día de hoy, todos los territorios reinician la distribución de la cuarta vuelta de módulo para vulnerables embarazadas y bajo peso. Es Eduardo Morales, director de la empresa mayorista de alimentos en Villa Clara. Hoy solamente queda pendiente la provincia por arribar el arroz. Por lo tanto, comenzamos nuevamente la distribución y al llegar a la provincia el arroz pendiente se incorpora de inmediato para así garantizar la calidad que hoy tienen los productos en nuestros almacenes y evitar que con un almacén prolongado pueda tener cierta afectación. Recordemos que contiene este módulo. Dos kilogramos de arroz, dos kilogramos de leguminosa, un kilogramos de azúcar, un kilogramos de pasta y dos unidades de sardina. Por tanto, recibirán todo menos el arroz y cuando aparezca el arroz se daría el arroz. Es lo que usted dice. Se incorpora de inmediato a la distribución y se completaría el 100% de los productos correspondientes al módulo. Este cuarto módulo gratuito de alimentos beneficia en esta ocasión a más de 36.600 villaclareños, según el partido oficial. De la misma forma, en el día de hoy ya se inicia el completamiento de la distribución correspondiente a septiembre del producto arroz y se culmina en esta semana la distribución, completando así las 7 libras de arroz correspondientes para el mes de septiembre. Usted recordará que hace unos meses se hablaba en voz alta de la introducción en el comercio minorista de un arroz liberado con un precio distinto a lo que está en la calle, por allá, por Camagüey. Y se hablaba de la posibilidad de que ese arroz, también en el comercio minorista, apareciera por las bodegas de Villa Clara. ¿Cuán cerca o lejos esté ese momento, Eduardo? A partir de la recuperación de las provincias que tributan, en el caso de la producción nacional, al producto arroz, yo le pido a usted el lunes ya dar una información más acabada, solamente adelantar que ya hay presencia de ese producto en la provincia y comenzamos paulatinamente por los territorios distribuyendo el producto, que como usted explica va a tener un precio inferior al que hoy está vendiéndose de forma liberada por los diferentes factores que se va a vender de forma liberada, controlada, a partir de un per cápita que vamos a establecer por consumidor. Y ya el lunes podemos dar una información más detallada por qué municipio comenzaríamos y cuál va a ser la estrategia de la provincia. Sí, sobre todo que la libreta de abastecimiento cumpla su función en esta historia. Va a ser liberado, controlado por consumidor. Abel Falcón de los Servicios Informativos. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMXWM, ahora en YouTube.